...y viene siempre a la cabeza de la competencia, así que saludos especiales a todos nuestros estimados amigos y amigas acá de Pasú, acá en el Cantón Norte, felicidades a todos de que acá la Unión Móvil de Bomberos Municipales de Pasú, nosotros seguimos al frente de la caravana, atrás vienen los señores fuentes, las autorizadas, estamos ya casi en un tercio en un tercio de la competencia de esta mañana, a la cabeza de una niñezca que todos desentenderán su salida, quiere tomar el primer mar y no ha aceptado el caso de la fija, así que saludos especiales a los estimados auditorios de Cenas Pancionera, así que saludos especiales, estamos en el Cantón Norte, gracias a la Unión Móvil de Pasú y a Pasú, el amigo que querido ofrecier, para los ciudadanos, con influencia de los cinco clámetros.